Hola gente del maligno, bueno tengo que decirles que ya no doy más, no doy más, estoy harto, estoy harto de hablar con la pared, siento que no sirvo para esto, siento que por más que intento, intento, no recibo nunca su parte, nadie comenta, nadie comparte, y está bien, no puedo obligarlo a seguirme en este proyecto. Tengo un gran cariño a este canal, sí, un gran cariño, pero todo esto ya me desmotivo, estoy harto, así que gente del maligno, tengo que decirles, igual es difícil decir esto, tengo que decirles que abriendo cráneos llega a su fin. Y gracias a todos por darme el apoyo, y por, bueno, a quienes vieron el canal, pero yo ya no puedo seguir, no puedo, así que gente, abriendo cráneos, termina aquí. Bueno, como verán, abriendo cráneos no se acaba, solo se transforma, Y ahora sufrirá unos pequeños cambios, para que no me jodan con copyright. Primero, la música de fondo será exclusivamente música chilena emergente, así que estarán compartiendo con estas bandas. Muchas gracias a ellos por permitirme usar su música, y si usted, señor, tiene una banda y quiere darla a conocer, puede contactarme a mi Twitter o a mi Facebook. Es abriendo cráneos, el Twitter, y comunidad cráneana, el Facebook. Pueden contactarme ahí, y todo aquel que quiera darme una idea, o cualquier cosa para un blog, estaré agradecido. Como verán, abriendo cráneos nace de la iniciativa de hablar de distintos temas sin censura ni tabúes, Como también hacer lo que se me dé mi regalada gana, para que ustedes tengan una opinión respecto a cada una de las cosas que voy hablando. Es por eso que este canal se dividió principalmente en dos secciones. La primera es intentos, donde yo hago lo que se me dé la regalada gana, y lo que se venga a la cabeza, La segunda, que es la parte que le da vida al canal, es pensamientos, donde yo les digo algo de lo que va en mi cabeza, de lo que yo pienso respecto a distintos temas, con el fin de que ustedes también opinen si es que están de acuerdo con lo que yo hablo, o si están en desacuerdo, y así podamos formar un debate de cosas que nunca pasan, porque ustedes nunca me creen lo que no dan. Pero además, ahora existirán dos nuevas secciones. La primera es ranking, donde ustedes, según un tema determinado, elegirán su propio ranking, algo así como una especie de top 5, diría yo. Y sombrero blanco, donde yo les entregaría una información que me haya parecido algo entretenida, para difundirla, sin opinión, sin nada, solamente la información, y ustedes me dirán qué es lo que usted opina, si esto es una constimación, si esto es una estupidez, o si esto realmente tiene sentido. Obviamente, ustedes tienen la exclusiva libertad de darme una idea, una opinión, o lo que sea, para estas cuatro secciones, ingresando a mi Twitter, que es twitter.com, slash abriendo cráneos, o en mi Facebook, comunidad cráneana, estará a libre exposición de lo que ustedes quieran, difundamos el canal, que el canal crezca, para que sea algo mucho más divertido, y podamos hacer algo mejor. Por ahora, como se darán cuenta, estoy grabando con el mismo celular penca de siempre, obviamente después tendré una cámara apropiada para hacer esto, pero por ahora, confórmense con lo que hay. En total, lo que importa es el contenido. Y eso, nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Sí, abriendo cráneos no termina aquí, ya soy un mormón, abriendo cráneos se transforma. Y eso, ¿qué es el Pokémon? ¿Qué mierda iba a decir? Y... 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 Y hey, si tú tienes... Y no... Y hey, si tú tienes una... Y hey, si tú tienes una... ¡Bantuta, weá! Así que señor, si usted tiene una... Así que ahora, abriendo cráneos, estará a disposición de estas tres bandas que ustedes ven aquí, donde está mi mano, Bueno, que son Acaxia, Aria y Animales Exóticos Desamparados. Muchas gracias a ellos por permitirme usar su música. Y si usted, señor, tiene una banda y quiere darla a conocer... ¿Quiere? Sí. Perro. Gato. Meow. Bueno, además de tener su sección de intentos, que es el momento en que... Como verán, abriendo cráneos, nace... De la... ¿Por qué se me olvida? La voy a dar con la chucha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.